¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos este día martes. Hoy es 27 de noviembre del año 2018. Tenemos mucha información para usted. Desde ya, quédese con nosotros. Noticias muy interesantes. Y por supuesto, quienes nos las dan a conocer es la potencia periodística de TN5 Matutino. Estamos hablando de nuestros compañeros que ya se encuentran listos en diferentes sectores de la capital, específicamente Carlos Llanes, también tenemos presencia de Tony Munguía y más adelante haremos un contacto con Roge Rubio y por supuesto desde San Pedro Sula con Meilin Paola Cotto. Entre tanto, queremos dejarlo con las noticias acontecidas la madrugada de ayer y recientemente en la patrulla nocturna, Tegucigalpa, San Pedro Sula y por supuesto la ciudad de La Silla. Comenzamos. Buenos días, iniciamos la patrulla nocturna con lo acontecido anoche en la colonia Villanueva de Tegucigalpa, donde un grupo de simpatizantes del Partido Libre protestaron en este lugar impidiendo el paso de los conductores que transitaban por este lugar. Fueron varios minutos de pavor que vivieron los habitantes de la colonia Villanueva, Los Pinos y Villavieja, en donde violentamente estas personas con piedras y quemas de llantas protagonizaron un zafarrancho con elementos de la Policía Nacional. Muchos de los ciudadanos que transitaban de manera tranquila por esta colonia fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzaban los grupos antimotines de la Policía Nacional. Otros estuvieron a punto de salir heridos debido a las piedras que lanzaban los manifestantes y al final todo volvió a la tranquilidad y por fortuna no hubo ninguna víctima que lamentar en este lugar. Debido a estas acciones provocadas por estos grupos, varios elementos de la Policía Militar del orden público se desplazaron por diversos sectores de la capital con el fin de que la ciudadanía mantuviera la tranquilidad. Por otro lado, hay hondureños que no se esperan ni un fin de semana para ingerir bebidas alcohólicas. Tal es el caso de estas personas que fueron requeridas de manera inmediata en este operativo debido a su estado de embriaguez que presentaban. Los requeridos evadieron un operativo ubicado en las afueras del Instituto Central Vicente Cáceres y fue cuando los elementos de la Policía Militar les dieron persecución en una patrulla y posteriormente los detuvieron para percatarse si las personas no tenían antecedentes policiales. Pese a los operativos que se mantuvieron en Tegucigalpa y Comayagüela, los locos al volante siempre se salen con las suyas y provocan estos accidentes como en la primera avenida, en donde dos carros tipo pick-up chocaron, dejando como resultado tres personas heridas quienes fueron intervenidos de inmediato al principal centro asistencial público del país. Según los heridos, manifestaron que uno de los conductores venía en estado de ebriedad y posteriormente se dio a la fuga, dejando a los accidentados en el pavimento, quienes posteriormente fueron ingresados a la sala de emergencia del hospital escuela universitario. Siempre en el principal centro asistencial público del país, el periodista de UNETV, Giovanni Sierra, quien salió herido producto de una bala, en un enfrentamiento entre policías y manifestantes, fue trasladado a una clínica privada y esto fue lo que habló con el equipo de la patria nocturna de TN5 matutino al salir de la sala de emergencia del hospital escuela universitario. Bueno, me llevan a una clínica privada y lo que sucede es que nosotros estamos transmitiendo la manifestación, cuando de repente, cerca de, no tan cerca, como unos 100 metros, yo escucho disparos fuertes y cuando me pencato veo que de un bus del Instituto Nacional Penitenciario pues están, están haciendo los disparos, así que corran a guardarme en las cascadas y me tiré, me tiré a la acera, pero por estar pendiente del camarógrafo, tenía que estarme levantando para ver dónde, dónde estaba, porque me preocupaba su, su integridad y luego en cuestión de segundos sentí que algo pegó en mi brazo, un impacto fue anteriormente y creí que me lo había destrozado más bien. El comunicador pese a que ya se encuentra fuera de peligro, sus familiares decidieron trasladarlo a otro centro asistencial privado mientras se recupera. Pues bueno, y bajo los efectos todavía de la anestesia, agradezco al personal del hospital escuela universitario, a las enfermeras auxiliares y profesionales que pues me atendieron muy bien. Durante cinco horas, Giovanni fue intervenido quirúrgicamente en el principal centro asistencial, donde por fortuna, los médicos pudieron salvarle la vida. A la sala de emergencia del hospital escuela universitario, fue ingresada una mujer gravemente herida, porque un admirador le disparó en su cabeza, según sus amigos, porque ella no le hizo caso. Pues supuestamente un chavalo ahí, que estaba enamorado de ella y le pegó el tiro a ella. Yo no estaba en Choluteca, cuando menos acordejo, que me avisaron a mí en Choluteca, que le fuera auxiliar allá al hospital de Choluteca. ¿Qué fue lo que le contaron a usted? Pues a mí me dijeron que le habían pegado el tiro, nada más un fregado que le dijeron al Chele. Este hecho violento se registró en la aldea El Guapinol, en Choluteca, cuando la joven caminaba de manera tranquila y un hombre más conocido como el Chele, le habló para enamorarla y al ver que ella no le hizo caso, le disparó en su cabeza. La joven que solo fue identificada como Jacqueline, se recupera de salud tras pasar este momento oscuro en su vida, mientras que las autoridades policiales están tras la pista de este hecho, que casi se convierte en una tragedia en la zona sur del país. No sé por qué, creían que yo andaba dinero y no andaba dinero, compa, solo andaba 20 pesos. Finalizamos la patrulla nocturna con el relato de este ciudadano, quien solo por andar 20 lempiras, dos asaltantes la arremetieron contra él. Y ahí iba yo, compa. El pañil, entonces lo asaltaron por 20 lempiras. 20 pesos que andaba en la bolsa. ¿Qué le dijeron los más? No, me dijeron que esto me pasaba para que no hubiera más pistos, me dijeron. Qué bárbaros, no se conforman con llevárselos, le digo, no, que me golpean, todo golpeado. ¿Y mi celular andaba ni nada? No, nada de eso. ¿Las herramientas no las andaba ahí? No, no andaba nada. ¿Y sus familiares ya saben que estaba? Sí, mi hermano por ahí estaba, mi hermano, y no sé a qué se hizo. Don Santos, quien venía de su trabajo e iba a montarse a una mototaxis, sorpresivamente al paso le salieron dos individuos, quien se burlaron de él por no tener dinero y lo rodaron por un abismo. Me dicen, no, solo compré pastillas ebuprofeno, me dicen, que con eso se le va a quitar ese dolor. ¿Qué le pegaron? No, es que no supe yo, cuando acordé es que me tiraron así a la cuneta. ¿Qué le dijeron para que anduviera más pistos? Para que vos andes más pistos, me dicen. Digo, no, me quedo a andar más, le digo, sí, todavía no es día de pago. El amargo momento de este señor no termina acá. Don Santos fue dado de alta a los pocos minutos que fue ingresado a la sala de emergencia y aquí permaneció a la intemperie de toda la madrugada. Los hechos noticiosos más importantes han sido relatados en la patrulla nocturna del Distrito Central. Más información hasta la zona norte con Cristian Baide. Muchas gracias, Tony. Buen día, Honduras. Este día, la patrulla nocturna de la zona norte informa sobre la muerte de dos prestamistas en Villanueva. La versión preliminar manejada por la Policía Nacional indica que los hoy oxisos identificados como Abel Rubio y Wilfredo Bautista fueron atacados a balazos por desconocido frente a un cajero automático en el barrio El Obelisco de la ciudad villanovense ayer en horas de la noche, luego de haber retirado dinero en efectivo, lo que hace parecer que el móvil del doble crimen sería un asalto. Sin embargo, hasta el momento del levantamiento de ley de los cadáveres, los agentes policiales no tenían una hipótesis clara del suceso y serán los miembros de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones los encargados de manejar el caso. En otro hecho, un paciente procedente de la ciudad de Roatán fue trasladado en horas de esta madrugada desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales hasta el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula a bordo de una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 para su ingreso inmediato a la sala de operaciones, ya que el joven de nombre Peter Abel Hyde Martínez, de 22 años, resultó con graves daños en su cuerpo luego de sufrir un accidente vial anoche mientras conducía una motocicleta. Según el equipo de paramédicos, el afectado que se desempeña como electricista tiene un trauma craneal abierto y una fractura en una de sus piernas, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente de emergencia en el Rivas tras su llegada a ese centro asistencial. También informamos sobre lo que ocurrirá a partir de las 7 de esta mañana en los tribunales de justicia de la capital industrial como resultado de la operación Barracuda efectuada ayer por el Ministerio Público en varias ciudades del país con el trabajo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. De acuerdo al Ministerio Público, este día serán presentados ante un juez de jurisdicción nacional 15 personas que estarían vinculadas directamente a una estructura criminal organizada, de los que ya permanecen recluidos ocho, uno de ellos ex policía, donde conocerán el proceso judicial en su contra por varios delitos cometidos. Y esta familia sanpedrana decidió llegar a la medianoche de ayer al Hospital San Pedrano Mario Rivas con el objetivo de compartir un poco de lo que tienen con los familiares de pacientes que pernoctan en las aceras del centro asistencial. Lidia Sánchez manifestó que la iniciativa la tomaron como familia desde hace tres años. El orgullo mío y la emoción mía es compartir con los más necesitados aquí. Hay varias gente que tal vez no han comido, tal vez tienen sueños y ellos realmente esto les ayuda un poquito. Además aprovechó para enviar su saludo de cumpleaños a su heredero. Surgido al revés de que mi hijo se fue y es el día de su cumpleaños, no puedo estar con él. Para yo no sentirme tan triste, yo hago esto. Deseo que pasen muchas felicidades, que pasen un feliz cumpleaños, que mi Dios me le dé muchas más bendiciones. La familia Romero Sánchez entregó café, pan, cereal y pequeños regalos para los niños de la sala de emergencia de pediatría. Naúm Monge tiene más información para la patrulla nocturna de este martes desde la aceita. Muchas gracias, Cristian Baid. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de la Ceiba y sus alrededores. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Regional Aceiba en el marco de operaciones de fusina informa que en la colonia 26 de junio del sector búfalo de esta ciudad de la Ceiba Atlántida se dio atención a una persona de sexo masculino que corresponde al nombre de Erling Omar Figueroa Bardales, alias pescado de 24 años de edad. El detenido en mención es miembro activo de la Mara Salvatrucha MS-13 y se dedicaba al cobro de extorsión en el sector antes mencionado, al mismo que se le decomisaron 400 lempiras producto del cobro de extorsiones y que rápidamente fue remitido a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. Y continuando con nuestra patrulla nocturna en esta ciudad de la Ceiba, las autoridades policiales continúan realizando diferentes operativos con el fin de brindar la seguridad a las poblaciones en los diferentes sectores de la zona atlántica del país. Para mantener una ciudad más tranquila, verdad, y poder brindarle un mejor servicio a la ciudadanía en cuanto a todos los actos y eventos que pueda ejercer la Policía Nacional, se ha estado implementando, verdad, más que todo en los diferentes puntos de control, diferentes operativos fijos y móviles, todo esto para sacar también de circulación todo aquel ciudadano que ande en actos ilícitos, verdad, que ande alterando el orden público, que ande compartiendo, verdad, cualquier anomalía, verdad, en cuanto a que pueda alterar el orden público en la ciudad de la Ceiba. ¿Normalmente las órdenes de captura que siempre están? En efecto, siempre están desarrollando diferentes y ejecutando por parte de la Dirección Policial de Investigación y asimismo por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, ejecutando diferentes órdenes de captura, verificando a través del sistema ANACMI si ciudadanos tienen cuentas pendientes con la ley, el cual si tiene algún orden de captura será puesto ante las autoridades competentes, verdad, para validar, verdad, qué tipo de delito tiene pendiente este dicho ciudadano. Estos operativos, según los entes policiales, es con el fin de brindarle seguridad a la población, ya que en las últimas horas no se han presentado hechos violentos en esta localidad. Y finalizamos nuestra patrulla nocturna con las atenciones por parte de la Ambulancia de Emergencia 9-11 de esta localidad, que a diario realiza diferentes atenciones por distintas patologías y se mantienen al pendiente para brindarle el servicio a la población en la ciudad de la Ceiba y sus alrededores. Hasta aquí la Patrulla Nocturna, gracias por su sintonía. Es tiempo de hacer una rápida pausa comercial, son a 5 de la mañana con 59 minutos, ya a las 6 de la mañana. Tenemos todos los detalles acerca del exdiputado Tony Hernández, no nos cambia. Y recuerda que en Banco de Occidente por su donación obtienes un bote difusor, así que dona y se parte de la familia Teletón. Todos somos Teletón, Teletón somos todos, todos somos Teletón, apúntate en la familia Teletón, porque todos somos Teletón, cuenta conmigo y ponte de pie, canta arriba y baila suena. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente y continuar con el tosticiero número uno, Juan Carlos, ya con nosotros. Gusto de saludarle a Eunice, ¿qué tal? Amanece usted, hoy es martes. Muy rico el clima de este día, cada vez más cerca de la Navidad. Los martes no te casen y te embarques, dicen. Es mi día preferido. Ah, pero entonces se va a casar un martes. Creo que sí. Buena idea. Buena idea. Ya se la planteé. Gusto de saludarles, hoy es martes, faltan 10 días. 10 días, 14 horas, 55 minutos y 8 segundos. ¿Qué les parece? La Teletón, la Teletón, ya estamos listos todos, ¿verdad? La Teletón somos todos, una logística impresionante, así que le invitamos desde ya para aquellas personas que quieren sumarse a la Teletón, apúntense porque la Teletón somos todos. Además de conocer la gran obra que hace Teletón por nuestros hermanos que lo necesitan, estará nada más y nada menos que ya confirmados. María Conchita Alonso, Maribel Guardia, Chiqui Rivera, Chiqui Rivera, Pablo Montero, Franky o Franky Negroni, Laura Bozzo y un gran festival de atracciones. ¿Qué les parece? Artistas internacionales que ya se han hecho presentes o que se harán presentes siete y ocho en Teletón. ¡Apúntate! Todos somos Teletón, Teletón somos todos. Todos somos Teletón, apúntate en la familia Teletón. ¿Por qué? Comenzamos con las informaciones, resaltamos, hombre le dispara en la cabeza a una mujer, todo porque ella no le hizo caso. La víctima se encuentra en el hospital Escuela Universitario recuperándose. También resaltamos el Instituto Nacional Penitenciario se responsabiliza por el ataque que sufrió un periodista de UNETV. Ellos aseguran que policías penitenciarios respondieron ante una agresión al autobús donde también iban privados de libertad que venían de los juzgados capitalistas. Después de las protestas esta mañana hacemos un recorrido por las principales calles y avenidas de Tegucigalpa. Por favor, a estar pendientes. En pocos minutos tenemos todos los detalles. Juan Antonio, más conocido como Tony Hernández, podría enfrentar hasta tres cadenas perpetuas de acuerdo a los delitos que se le acusan por el gobierno de los Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de este país, estuvo involucrado en procesar, recibir, transportar y también distribuir múltiples cargamentos de cocaína que llevaban a territorio nacional por avión, lanchas rápidas y al menos una vez en un submarino. Autoridades del hospital, escuela y trabajadores de ese centro asistencial llegan a un acuerdo. Hoy estarían retornando a sus labores, según se informa. Información en estos instantes con el periodista Carlos Llanes. Se encuentran ya antimotines en la ciudad Lida que conduce hacia la zona norte de El País. Carlos Llanes, contigo, gusto en saludarte. Buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, y muy buenos días a todos. Y esta decisión de policías antimotines es una decisión preventiva porque las personas que en la mañana de ayer protestaron, se manifestaron y cerraron las calles aquí en la salida al norte del país, pues amenazaron que esta mañana también harían lo mismo. Sin embargo, a esta hora de la mañana lo que podemos observar es únicamente la presencia de los policías preventivos equipados con toda esta indumentaria antimotines para prevenir el cierre de esta importante salida y entrada de la capital de la República. Por parte de las personas que anunciaron estarían aquí desde horas muy tempranas, pues no vemos a ni un solo sujeto, tampoco observamos llantas como si lo observamos la mañana de ayer, de lo cual informamos y que tenían llantas ya listas a orillas de la calle para ubicarlas en este punto. Se les adelantaron a la policía la mañana de ayer, sin embargo, en esta ocasión fue la policía que se le ha adelantado a estos grupos que tienen pues la intención de cerrar esta importante vía de la capital de la República. Así que a esta hora de la mañana la situación está aquí totalmente normal. Una información que muy seguramente los capitalinos estaban esperando que nosotros informáramos porque por aquí transitan miles, miles de vehículos, tanto entran como salen de la capital de la República. Así que por el momento, compañeros y capitalinos, todo está totalmente normal aquí en ese punto de la capital. Sin embargo, en otros sectores de Tegucigalpa hay noticias de último minuto que se están generando, así que pendientes, porque más adelante más detalles. Compañeros. Gracias, Carlos. Ayer en la zona o a la salida a la zona oriental del país también se produjeron disturbios. Ahí se encuentra Tony Muguía, que nos tiene los detalles en el ambiente, Tony. Gracias. Muy buenos días, Eunice. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los televidentes ubicados precisamente a la salida del oriente de Tegucigalpa, aquí donde a eso de las ocho de la noche se registraron hechos lamentables entre policías y manifestantes, en donde se convirtió prácticamente en un campo de batalla. Déjenme contarles que a esta hora de la mañana, bueno, no hemos visto presencia policial, sin embargo, los conos que siempre ponen los elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, estos conos permanecen por, para que disminuyan la velocidad los carros que vienen y entran de la capital de la república. Vemos una tranquilidad en la salida del oriente de nuestro país, así que a todos nuestros televidentes pendientes de lo que se genere aquí desde este punto de Tegucigalpa. Estamos llegando precisamente a un sector que le dicen la rampa. En este sector hemos visto algunas llantas quemadas, algunas piedras que quedaron tras este hecho que se registró en horas de la noche, como a eso de las ocho de la noche. Estamos llegando en este sector precisamente junto a mi compañero Gabriel, en este sector donde se generaron este tipo de protestas. Vemos la gente caminando con tranquilidad. Ahí están las imágenes que les estábamos diciendo, las piedras que ayer dejaron los manifestantes, simpantizantes supuestamente del partido Libertad y Refundación Libre, que habían anunciado que iban a tener protestas para el día de hoy, en horas de la mañana. Sin embargo, reiteramos a todos los televidentes, se pueden venir con tranquilidad por este sector de la capital de la República. Con estas imágenes, vuelvo con ustedes al set principal. Y precisamente, fíjense bien ustedes, ayer lamentablemente se dio un hecho que no debe de suceder. No debe de suceder una persona herida. Se trata en esta ocasión de un compañero periodista, colega periodista de un medio de comunicación televisivo de UNETV. Resultó herido en uno de sus brazos. Esto fue lo que sucedió. ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¡Alder! ¿Están disparando? ¡Alder! ¡Alder! ¡Ay, qué! Bueno, bueno, y allá se mira. Bueno, y vamos a tratar. Es un bus amarillo que está haciendo disparos. Es un bus amarillo, pues, que está haciendo disparos. Ese bus que ustedes ven ahí comenzó a dispararles a los manifestantes y estos ni cortos ni perezosos. Oigan, 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 oigan los disparos. ¡Alder! ¡Alder! ¡Eso es un bus! ¡Pues pucha! ¡Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron! ¡Me dieron! Bien, esto fue lo que pasó ayer en el momento en que, pues, resultó herido Giovanni Sierra, periodista de UNETV. ¡Me dieron! Así sucedió, así sucedió. Pero, en las últimas horas ha dado declaraciones, se las ha dado a TN5 matutino, al periodista Tony Munguía, en las últimas horas lo ha entrevistado, y esto fue lo que nos ha dicho. Siempre en el principal centro asistencial público del país, el periodista de UNETV, Giovanni Sierra, quien salió herido producto de una bala, en un enfrentamiento entre policías y manifestantes, fue trasladado a una clínica privada, y esto fue lo que habló con el equipo de la Patrulla Nocturna, de TN5 matutino, al salir de la sala de emergencia del Hospital Escuela Universitario. Bueno, me llevan a una clínica privada, y lo que sucede es que nosotros estamos transmitiendo la manifestación, cuando de repente, cerca de, no tan cerca, como unos 100 metros, yo escucho disparos fuertes, y cuando me percato, veo que de un bus del Instituto Nacional Penitenciario, pues, están están haciendo los disparos, así que corran, levantarme en las cajadas, y me tiré, me tiré a la acera, pero por estar pendiente del camarógrafo, tenía que estarme levantando para ver dónde, dónde estaba, porque me preocupaba su, su integridad, y luego, en cuestión de segundos, sentí que algo pegó en mi brazo, un, un, un impacto fue realmente, y creí que me lo había destrozado más bien. El comunicador, pese a que ya se encuentra fuera de peligro, sus familiares decidieron trasladarlo a otro centro asistencial privado, mientras se recupera. Pues, bueno, voy bajo los efectos todavía de, de la anestesia, agradezco al personal, eh, del hospital, el hospital universitario, a las enfermeras auxiliares, y profesionales, que pues me, me atendieron muy bien. Durante cinco horas, Giovanni fue intervenido quirúrgicamente en el principal centro asistencial, donde por fortuna, los médicos pudieron salvarle la vida. Miren ustedes, eh, sobre este mismo tema, resulta que, lo que sucedió ayer, y que se lo acredita, o se lo adjudica prácticamente, eh, los centros penales, los centros penales, es, eh, como motivo de esta acción que se cometió ayer, aparentemente, iba pasando un bus, en ese momento, en ese momento, se iba instalando un bus, cuando sucedió el altercado, en ese bus, iban incluidos, nada más y nada menos, personas. Privados de libertad. Que estaban privados de libertad. Así es. Y que venían, precisamente, de los juzgados de capitalinos. De Bucigalpa. Dice el comunicado. El Instituto Nacional Penitenciario de la Ciudadanía en General informa, uno, que hoy lunes, siendo a las seis y quince pm, a inmediaciones del bulevar, fuerzas armadas, una turba de manifestantes, atacó el autobús del Instituto Nacional Penitenciario, en el cual se transportaban agentes penitenciarios que resguardaban a ocho privados de libertad, todos acusados por el delito de extorsión y provenientes de audiencias en diferentes juzgados capitalinos. Dos, que los manifestantes lanzaron piedras quebrando los vidrios de la unidad del transporte y se abalanzó a la misma para liberar a los privados de libertad que eran transportados a la Penitenciaría Nacional de Támara, este Francisco Morazán. Tres, que ante tales acciones violentas, los agentes penitenciarios utilizaron los recursos que tenían a su disposición para advertir y disuadir a los atacantes, cumpliendo con su deber para salvaguardar su integridad física y la de las personas privadas de libertad que eran transportadas en la unidad de transporte. Que lamentablemente resultó herido el periodista Giovanni Sierra, quien también cumplía con su deber de informar a la población hondureña y de quien estaremos pendientes por su pronta recuperación. Cinco, el Instituto Nacional Penitenciario, se compromete a realizar las investigaciones de los hechos suscitados esta noche y reiterar su fiel cumplimiento en el respeto a los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la protesta sin violencia ni la obstaculización de libre tránsito. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 26 de noviembre del 2018. Bueno, y ahora, luego de presentarle cómo estaba esta situación y los disturbios que se produjeron ayer como celebración de las elecciones del pasado dos mil diecisiete, estas son las imágenes desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que le fue un hermoso día, recordemos que ayer no hubo clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque se produjo una fumigación en todas las instalaciones, así que estas son las imágenes a esta hora. Esto es lo que está pasando en la Máxima Casa de Estudios, ya está habilitado, ya está habilitado los accesos o los portones de acceso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para hoy se está mencionando pues manifestaciones, se están convocando manifestaciones, ha trascendido de que estudiantes del MEUD están convocando a manifestarse dentro y fuera de los predios universitarios, a estar pendientes, pero lo real es de que sí ya está habilitado el campus universitario esta mañana. Vamos al Hospital Escuela Universitario, que es lo que se está desarrollando a esta hora. Roger Rubio, contigo gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, así es que en los próximos minutos se llevará a cabo una asamblea informativa, aparentemente ya hubo acuerdo, les proporcionarán los insumos necesarios, porque aquí están trabajando con las puras manos, aquí no hay camillas buenas, no hay medicamentos, no hay nada, Juan Carlos, pero aparentemente ya se comprometieron las autoridades para poder dotarlos a todos los empleados de aquí y poder atenderlos bien a los pacientes. Bien, buenos días a la amable teleaudiencia de Canal 5. Nosotros estamos ya entre seis y media y siete de la mañana, vamos a dar ya el informe a nuestra asamblea de la plataforma y ellos van a decidir si esta lucha continúa o hasta aquí llegamos con las asambleas informativas. Ahora, si alguno se opone, ¿continúan los paros? Hay que ver porque en uno de los puntos que nosotros estamos solicitando es la gobernanza de la, en este, en esta institución. ¿Por qué? Porque habíamos entrado en un estado de ingobernabilidad a raíz de que las personas que estaban en mandos intermedios no obstaculizaban el desenvolvimiento del hospital. Precisamente ese punto. Y ayer ya se suspendieron a dos de estos cargos. ¿Cuáles son? Sacaron a dos personas entonces. Bien, ya hemos obtenido el informe donde el jefe o quien fungía como administrador de este hospital, ya fue destituido de su cargo, ya se hizo en su cargo y hoy ya inicia la nueva persona que va a administrar el hospital en el área financiera. Igual destituyeron también a la jefe de talento humano y entra la nueva, el día de hoy toma posesión la nueva jefe de talento humano interino porque estos cargos se van a someter a concurso, igual la plataforma estará pendiente, estará vigilante para que los concursos sean de la mejor manera y que llegue las personas idóneas, las personas correctas a dirigir los destinos de lo que es administración, talento humano, igual el área de compras. Bueno, Javier Lara, uno de los miembros de este sindicato de enfermeros del hospital escuela, en este momento hay normalidad en el centro hospitalario al pendiente de la asamblea informativa que se llevará a cabo en los próximos minutos, compañeros. Noticias de último minuto, atención, mucha atención a la siguiente información que tiene que ver siempre en el campo de la salud. Para mañana, las enfermeras enfermeras y enfermeros auxiliares están convocando a paro laboral a partir de las seis de la mañana a nivel nacional. Esta disposición es de último minuto que la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras han tomado. La Junta Directiva Central de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras a sus 66 filiales a nivel nacional, a los medios de comunicación radiales, escritos, televisivos y a la población en general les comunica o les comunicamos lo siguiente. Número uno, necesitamos que se concluya el proceso de nombramiento de auxiliares de enfermería con la participación activa de la Dirección General del Servicio Civil de acuerdo a lo que ha pactado en las actas anteriores. Dos, decimos un no rotundo al cierre de las escuelas públicas de enfermería en vista que son estos centros de formación donde egresan las auxiliares de enfermería técnicamente capacitadas para dar una atención de calidad y calidez a la población hondureña. Tres, en vista de la molestia que existe a nivel nacional de los puntos antes mencionados, estos o estamos convocando a todo el personal auxiliar de enfermería a nivel nacional a asambleas informativas a partir del día miércoles 28 de noviembre del año 2018 a partir de las seis de la mañana en cada lugar de trabajo de forma indefinida. Cuatro, a todos nuestros afiliados de base y dirigentes de filiales, les pedimos mantenerse alertas a las instrucciones emanadas por su junta directiva central. Tenemos comunicación en estos instantes con Josué Orellana, presidente precisamente de la asociación de enfermeros y enfermeras auxiliares de Honduras vía telefónica para que nos dé más detalles el por qué han tomado la decisión de irse a paro o mejor dicho como tradicionalmente se conoce asambleas informativas a partir de mañana a las seis. Josué, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, saludos, saludos a unir en estudio. Bueno, la verdad que esta situación es preocupante porque consideramos nosotros que en una mesa de diálogo donde se resuelven los verdaderos problemas que van surgiendo, de hecho en dos años y medio que tenemos al frente de la organización, pues nosotros hemos demostrado una capacidad de diálogo que ha permitido que los servicios de salud estén siempre atendidos a nuestros ciudadanos hondureños. Yo considero que no era necesario dar esta instancia, hemos hablado con la autoridad en muchas ocasiones, pero lastimosamente hay inconformidad de parte de nuestra base a tal sentido que en una reunión que tuvimos el día de ayer en occidente, se pidió que en el planteamiento que nosotros vamos a presentar mañana que iniciamos la asamblea informativa en todo el país, se pida la institución de la directora de Servido Civil. Yo particularmente como José Oriana, créame que planteé ahí que estoy completamente en contra de esta situación, pero esto solo demuestra la molestia que existe en nuestras bases. El otro tema es que el día de ayer con nuestros líderes a nivel nacional se determinó que haya un mediador, que haya un tercero, y esto deja un claro mensaje negativo. Uno es que no confían tanto en la función de la Junta de Arriba Central, y la otra es que no confían en las autoridades. Significa que si nosotros nos llamamos al silencio y no respondemos a los verdaderos intereses de nuestra base, entonces aquí tenemos un problema que va a haber una desestabilización completa. Yo creo que al final nosotros hemos demostrado capacidad de diálogo en todo momento, pero en alguna ocasión a las autoridades pues no le interesa esta situación o poco o nada le interesa. Muchas gracias, Josué. Vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes precisamente de lo que suceda en el transcurso de este día y desde luego mañana si se llevase a cabo esa intención de ustedes de paralizarse. Gracias. Vamos con Noticias de Último Minuto. Se ha producido en estos instantes un tiroteo en la colonia Kennedy. Ahí está nuestro compañero Tony Munguía. Tony, contigo. Buenos días, Juan Carlos. Así es tal y como ustedes lo ha manifestado en este sector de la colonia Kennedy. Precisamente en el boulevard Centroamérica se ha registrado este tiroteo donde ha dejado una persona herida. Reiteramos una persona herida tras tiroteo. Vemos alrededor de 11 impactos de balas a esta hora de la mañana único medio transmitiendo totalmente en vivo. Este bus precisamente es de la ruta de Tegucigalpa que se conduce hacia el municipio, a la ciudad de Danlí. Hace unos instantes reiteramos una persona ha salido herida tras un tiroteo que se ha generado en la colonia Kennedy precisamente en el boulevard Centroamérica en una estación gasolinera. La persona aparentemente estaba descansando en este lugar cuando llegaron individuos armados y le dispararon en reiteradas ocasiones. También en la escena vemos este teléfono celular aparentemente tiene indicios como que si fuera supuesta extorsión. Llegaron los individuos, llevaron los sicarios y le dispararon en este bus. Todavía no tenemos una información oficial. Nos vamos a acercar para ver si las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones quieren dar alguna declaración sobre lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, oficial? Bueno, no, no quieren decir acerca de lo que se ha registrado. Reiteramos, un tiroteo se ha registrado en la colonia Centroamérica de la capital de la República. Nuestro compañero, el periodista Carlos Llanes, también se encuentra en esta escena. Llanes, ¿qué es lo que se ha registrado aquí, oficialmente las autoridades? ¿Qué es lo que dicen? Sí, compañero Tony. Bueno, nosotros desde minutos después de que aconteció este suceso aquí en la colonia Kennedy, nosotros nos trasladamos, empezamos a investigar y la información que nosotros tenemos de nuestra fuente de entero crédito es que un sujeto en motocicleta se acercó a este autobús y de inmediato empezó a dispararle, a dispararle en prácticamente en todo el lateral del bus. Podemos observar aquí los impactos de bala, compañero, que están en este costado izquierdo de este bus que desde Tegucigalpa pues se dirige hacia el departamento de El Paraíso. Afortunadamente, bueno, considerando la gran cantidad de personas que se conducían en este autobús pues de milagro, solamente una persona, un pasajero se reporta como herida y fue trasladada hacia el hospital escuela universitario. Así que nosotros estamos muy pendientes, sobre todo de esta persona que fue trasladada herida al hospital escuela para darles la identidad y también el estado en el cual se encuentra este hecho lamentable, este hecho que, bueno, todavía no entendemos cuáles fueron las razones que este motociclista tuvo para atacar este autobús que trasladaba pasajeros hasta el municipio de El Paraíso. Son una gran cantidad de impactos de bala. Podemos observar la intención de esta persona pues aquí se puede ya notar cuál era la intención de este motociclista, era provocar una escena bastante dantesca, una gran cantidad de impactos de bala que están dirigidos además en los asientos, en los asientos del lateral izquierdo de este autobús. Así que pendientes, compañeros, porque en cuestión de minutos vamos a darles la identidad de esta, de la persona que resultó herida y sobre todo en qué estado se encuentra. Siempre, compañeros, porque somos primeros con las noticias, les hemos llevado los detalles sobre este acontecimiento criminal ocurrido aquí en el sector de la cánida. Así que por el momento, compañeros, voy a retornar con ustedes al estudio. El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Vicenza. Te conoce. Te entiende. El precio del euro y el dólar fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce. Te entiende. La noticia del día es presentada por El gallo más gallo. Compare y compruebe. Según los informes en los Estados Unidos, por cuatro delitos, fue acusado en un tribunal de New York, el ex congresista Juan Antonio Hernández Alvarado, más conocido como Tony Hernández, a quien la DEA investigará desde los años, o investiga desde los años 2004 al 2016. Hernández es considerado un gran narcotraficante de drogas que colaboró con carteles mexicanos, hondureños y colombianos utilizando para ello incluso un submarino. Se afirma que incluso llegó también a identificar su droga con las iniciales TH. Entiéndase, Tony Hernández. Todo esto según informes. Este lunes, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Birman, presentó ante la Corte formal acusación en contra del ex congresista Juan Antonio Hernández Alvarado por cuatro delitos. Conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas a agentes federales. La acusación del fiscal Birman fue acompañada por el agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, Raymond Donovan, quienes anunciaron que el caso del excongresista está asignado al juez del Distrito de los Estados Unidos, Kevin Castel. La acusación señala que Tony Hernández estaba siendo investigado por la DEA desde el 2004 al 2016. Señala que Tony Hernández es hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Según el fiscal Birman, como se alega, el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas que estaban destinadas a los Estados Unidos. Hernández supuestamente organizó la seguridad de la cocaína con ametralladoras, en barques sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información confidencial para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales traficantes de drogas. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses, dijo el fiscal. Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, es un antiguo miembro del Congreso Nacional de Honduras y un traficante de drogas a gran escala que trabajó con otros traficantes de drogas entre otros sitios, Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos, dice la acusación fiscal presentada en una de las cortes de Nueva York. Desde al menos el 2004 y hasta el 2016, Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de múltiples toneladas de cocaína que llegaron a Honduras vía avión, lanchas rápidas y en al menos una ocasión un submarino, dice la acusación. Hernández Alvarado tuvo acceso al laboratorio de cocaína en Honduras y Colombia en los que alguna cocaína fue estampada con el símbolo TH, entiéndase Tony Hernández. Detalla la Fiscalía. La Fiscalía de Nueva York afirma que el excongresista Tony Hernández se encargó en ocasiones de custodiar la droga, de sobornar funcionarios públicos y de recibir 50 mil dólares de los cachiros, así como de mentir a las autoridades federales y pide en su acusación que los bienes de Hernández puedan ser incautados según lo establecen las leyes. Y bendiciones para todos. Buenas noches. Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de carga de cocaína de varias toneladas, los traficantes de droga pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluido algunos miembros del Congreso Nacional de Honduras y la Policía Nacional de Honduras señala la acusación. Hernández Alvarado también coordinó y en algunas ocasiones, a veces, participó en proveer seguridad armada pesada para custodiar las cargas de cocaína transportadas desde Honduras, incluyendo miembros de la Policía Nacional de Honduras y traficantes de drogas armados. La acusación señala que en febrero de 2014 Tony Hernández se reunió con Davis Lionel Rivera Maradiaga, ex líder de una organización violenta de narcotráfico hondureña conocida como Los Cachiros, para una región organizada por, entre otros, un miembro de la Policía Nacional de Honduras. Durante parte de esa reunión que fue grabada en video y audio, Hernández Alvarado acordó ayudar a Rivera Maradiaga al hacer que las entidades del gobierno hondureño paguen el dinero que se le debe a una o más empresas del lavado de dinero de Los Cachiros, a cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga. Rivera Maradiaga pagó a Hernández Alvarado aproximadamente 50 mil dólares en esa reunión, señala la acusación. Finalmente, la Fiscalía de Nueva York indica que Tony Hernández mintió a las autoridades, incluyendo miembros de la DEA, de haber aceptado dinero a los narcotraficantes para ningún propósito y nunca brindó asistencia a los narcotraficantes de ninguna manera. Al respecto, la Fiscalía asegura que el imputado intencionalmente falsificó, ocultó y cubrió con un truco, esquema y dispositivo un hecho material, e hizo declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas. La acusación señala también que de conformidad con la ley de Estados Unidos, Juan Antonio Hernández Alvarado deberá renunciar a todos y cada uno de los bienes que constituyen o se dirigen de cualquier producto que el demandado obtuvo, directa o indirectamente, como resultado de la ofensa, tras indicar los procedimientos de incautación de bienes, aunque estos pasen a terceras manos. La noticia del día fue presentada por El Gallo Más Gallo, compare y compruebe. Reacciones sobre este tema, Melvin Paguada, buenos días. Eunice, buenos días. Buenos días. Ha escuchado con suma atención una de las firmas más conocidas de bufet penales en el país, el abogado Raúl Suazo Barías. Ha escuchado qué pena podrían caerle a Juan Antonio Hernández Alvarado debido a estas acusaciones que se le imputan. ¿Qué tal? Muy buenos días, Melvin, a toda su audiencia. Miren, en Estados Unidos el delito de narcotráfico es un delito bastante grave, bastante fuertemente penado, pero todo depende de los grados de participación y el grado de mando que pueda tener las personas. Entre mayor es el cargo, mayor es la pena. Muchas veces se encuentra a personas que solamente son las mulas, las personas que son colaboradoras, o las personas que solamente aseguran la droga y su pena es muchísimo menor que lo que realmente ellos pueden denominar como una persona que tiene el manejo, el control absolutamente de todas las, de todo el manejo de la transacción. En este caso, según las imputaciones que está haciendo la acusación por parte de los Estados Unidos, no incluye no solamente el tráfico, la custodia, el conocimiento de laboratorios, hablando inclusive de, inclusive hasta de submarinos, yo creo que la pena va a ser, va a oscilar en una pena muy grande, pero con la ventaja que en los Estados Unidos de Norte América funciona una ley de colaboración eficaz. En ese sentido, mientras más colaboren las personas, entre más puedan decir quiénes fueron sus nexos, tanto policiales, militares, a nivel de alcaldes, a nivel de diputados, o cualquier otra institución que pueda permitir el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos de Norte América, eso es lo que va a permitir, entonces, de que su pena pueda ser mucho menor. ¿Cuál es el aseguramiento de bienes? Bueno, lo hemos escuchado en el reportaje muy completo que han realizado ustedes, y obviamente los Estados Unidos ya lo ha solicitado, que debe de asegurarse los bienes, y esto depende siempre a dos situaciones, una, a la voluntad que pueda tener el estado de Honduras, de conformidad con lo que establece la ley de lavado de aseguramiento de bienes de origen ilícito, que en su artículo 11 establece las razones por las cuales se pueden asegurar bienes muebles e inmuebles, en este caso, establece bienes que no tengan una justificación económica legal, bienes que hay un incremento patrimonial desmedido, o bienes que provengan directa o indirectamente de acciones ilícitas, ya sean cometidas en Honduras o en el extranjero. Abogado Raúl Suazo Parías, esta mañana, y les comento compañeros, de buena fuente fidedigna, antes de vacaciones de la Corte Suprema de Justicia, viene una nueva sacudida en el país, con el patrimonio de Pandora 2, hay que estar pendiente, regreso al estudio. El cliente de tránsito, pierde la vida una persona, Meilin, buenos días. Muy buenos días, Eunice, y es que me encuentro en la primera calle de San Pedro Sula, donde se ha suscitado un accidente de tránsito y ha perdido la vida un motociclista. Según versiones aquí en la escena, han manifestado, pues, que un vehículo venía bajando la primera calle e iba a hacer un giro que no está permitido y se llevó de encuentro a este guardia de seguridad identificado como Erlindo Matamoros Sánchez. Ya a la escena han llegado sus compañeros y han avisado desde luego a la compañía de ellos para que le brinde toda la asistencia a la familia. Este guardia de seguridad, pues, venía, no sabemos si de su trabajo, vamos a tratar de dialogar con ellos para que nos den alguna información. El vehículo hizo un giro que no estaba permitido y se lo llevó de encuentro. Aquí, pues, quedó el cuerpo frente a una gasolinera en la primera calle de San Pedro Sula. El guardia Erlindo Matamoros Sánchez, él venía de trabajar o ya... Venía de trabajar. Venía de trabajar. ¿Para dónde iba? El sábado va a ser... El sábado va a ser la... Bueno, él ha dicho aquí un compañero que él venía de trabajar, venía cansado cuando ocurrió este accidente de tránsito, pues, donde lastimosamente ha perdido la vida este guardia de seguridad Erlindo Matamoros Sánchez. También vamos a ampliar la información sobre algo que ocurrió más temprano en el segundo anillo de circunvalación, donde un vehículo turismo, pues, prácticamente se incendió. Y es que tenía problemas mecánicos, problemas eléctricos, según lo que manifestó el conductor que salió ileso. Él venía cargando el celular y producto de esto, de repente, pues, empezó a salir humo, él salió corriendo y en segundos se prendió en llamas todo el vehículo. Ya elementos del cuerpo de bomberos apagaron el vehículo que quedó prácticamente inservible en el segundo anillo de circunvalación a la altura del sector de las anonas. Estos son dos hechos que se han registrado en la ciudad de San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes. Música 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 Música